y no hay gran problema mayor problema en la en las líneas supongo yo que estaré bien la cámara siento que está un poco grande a comparación de lo que suelo tenerla pero de ahí en fuera todo todo bien ok estamos en la jungla vamos con fletchinder o bueno talon flame que es el personaje con el que más cómodo me he sentido y repito mientras no me quiten la jungla no vi que había en el equipo enemigo ok no hay nada que realmente me preocupe así que el único que me preocupa bastante por su velocidad de limpieza es este ser ahora pero por ahora no hay un ser ahora así que la ruta que le recomiendo en este caso voy a ganar que arriba la ruta que le recomiendo es esta hacer estos cuatro campamentos y pasamos hacia acá y automáticamente cumplimos el nivel y yo opto por nitrocarga se me hace un movimiento bastante cómodo y podemos perfecto se acaba de necesidad perfecto y llevamos los skins hacemos el primer tanto vámonos tanto primer tanto perfecto seguimos limpiando la jungla ahorita procedemos a bajar para abajo mientras bajamos ya con un movimiento vectorial descendente y quiero morir no había utilizado el objeto hasta ahora qué bueno y creo que no va a haber problema unos para acá y podemos agarrar esto y nos podemos ir tranquilos de hecho tengo 15 no se las robó solo les ayudo tengo 15 tantos para anotar así que creo que me da para y acabamos con una ok aquí vamos con un pájaro osado he volto hacia abajo porque acá tengo el grip y el control pero llevo ya casi un mes con el nintendo switch así que tampoco estoy tan acostumbrado a los a los controles estoy un poco más acostumbrado a los controles táctiles y a los del como se llaman y a los del xbox entonces cuando dice a presión a x para hacer x acción me siento un poco conflictuado porque no sé a qué x se refiere saben pero de allá afuera parece que está bien aquí nada más le ayudamos realmente no les quiero quitar de su farm porque pues de su farm y les digo mientras mientras ellos sean amables conmigo y no me quiten la mitad de mis recursos por mitad de mis recursos me refiero a todos mis recursos no sé por qué dije nada más la mitad no tuvo sentido estoy bastante estable estoy bastante bien ahora no es la primera vez que juego un MOBA creo que me habían visto jugar League of Legends previamente pero de allá afuera creo que es la primera vez que juego un MOBA de manera competitiva aquí vamos a utilizar el movimiento Unite no lo refiero con este como tiene muchos objetos Slowbro parece chiste pero se me olvidan un poco los nombres de los Pokémon aquí vamos a empezar a quitarle recursos a estos objetos aquí la regué ah no, sí le pegué, sí le pegué, perfecto aquí ya dejo que se suban solitos los estadistas me interesa bastante ese Gug de One bueno, este es Kirlia está Kirlia más bien aquí de hecho podría inclusive agarrar y hacer el movimiento Unite creo que lo voy a fallar no, sí, 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 sí le pegué le pegué, perfecto podemos buscar bien no, pues bastante, bastante, bastante guay aquí igual ya me morí sí pero bueno, al menos la bajamos bastante para que oh, evolucionó, ok, mi error vamos hacia abajo ya tumbamos una base y media ay, perdón una base y media y eso lo tenemos que empezar a defender hacia abajo voy a limpiar toda mi jungla ay, siento que no se ve mis manos voy a limpiar toda la jungla limpio toda la jungla y ya puedo, puedo proseguir a ok, consejo ah, bueno, a defender cuando vayan a defender una línea les recomiendo ir primero hacia la parte a la que no van a estar en este caso yo voy a defender hacia abajo entonces sé que no voy a estar arriba y se murió perfecto sé que no voy a estar arriba así que limpio lo más que pueda de arriba y una vez que ya lo limpie listo, ¿no? hacemos esto ok me estoy empezando a preocupar bastante creo que descuide la línea de abajo mucho rato pero ahorita lo arreglo noto mis 50 puntos perfecto queda un minuto y medio para el tap vamos a limpiar lo más que podemos aquí si puedo tiro la base enemiga de arriba aquí me faltan 15 puntos perfecto y ahí la tiré y puedo hacer esta perdón hago esto y ya y ya está facilito ah, ahí no le voy a dar ah, sí, sí le doy bien de hecho creo que si me pongo farmear me da para tirar la base enemiga de abajo pero ya va a salir sardos así que mejor no arriesgar y necesitar a aclarir acá está ¿cómo se llama esto? se me va el nombre de esta ah, por dios no, en serio se me fue el nombre del lobo este lobito es que no sé cómo se llama o bueno, sí sé cómo se llama pero no me acuerdo cómo se llama lo olvido yo te le gano por el tichucho de que estoy más peleado que ella como él o sea, yo siempre he pensado que este cosa es una mujer o sea, siempre le veo cara de nooo, me va a matar siempre le veo cara de mujer hombre no, no es un brion hombre no es la evolución de Eevee dios, predice bueno, no predice previene catástrofes y es tipo siniestro ¿cómo se llama? apsol apsol creo que perdimos por el simple hecho de que no estoy en sardos sí ok, toca defender toca defender un montón ah, perfecto hey, mis puntos bien en lo que mi equipo defiende yo puedo tranquilamente empezar a anotar puntos acá y voy a querer los 50 tío sí no puedo no puedo quedarme con menos aparte están muertos los 5 del equipo enemigo nada más hay uno para proteger ese es un par pero por favor defiéndeme 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 perfectos por tanto perfecto date pap ah, no, no le di no sé por qué no le di pero bueno, ya son 10 segundos creo que con esos 100 puntos que anoté al final es suficiente 5 4 3 2 1 tiempo perdimos por todo no le di 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 Gracias.